Me compongo y descompongo y me importa un corongo lo que me diga la gente si es urgente o no es urgente Surge, surge, surge mis ideas, surge como la paz De una camilla abierta, estalla, estalla, estalla Como una catarata que abraza, que me abraza y que rebasa Me compongo y descompongo cada rato Yo no me importa un corongo Me importa un corongo Si me compongo o me descompongo Vivo con... Actualizándome Igual nada es suficiente para mi presente Me compongo, me descompongo Me importa un corongo Si me importa un corongo Me compongo, descompongo Y trato de salir Y de a poco repongo Contento, repongo Contento, repongo Contento, repongo Contento, respeto Respecto a la situación Que me detení el corazón Aunque esté equivocado Y ahogado Me descompongo Ya no puedo respirar Ya no puedo más Ya no puedo más Pero tengo que continuar Me compongo Y me compongo Me importa un corongo Me importa un corongo Me importa un corongo Me copongo Y me desfongo Me desfongo Y me importa un corongo Y no entiendo la razón No me entiendo razón Arriba de los corazones Porque hay un gran que pides Porque puedes de por